La Guardia Civil ha desmantelado un almacén clandestino dedicado a distribuir productos cárnicos a tiendas malrevíes. Los alimentos se encontraban en condiciones lamentables sin respetar la cadena de frío e incluso compartiendo espacio con animales muertos. Esta carne era distribuida en carnicerías de la zona sur de Madrid. Dos personas han sido detenidas por un delito contra los trabajadores y otras cinco investigadas por delitos contra la salud pública. La Comunidad de Madrid ha decretado la destrucción de todos los productos incautados debido a su mal estado.